Hola mi hermosa mariposa. Hoy quería hablarte a Corazón Abierto y felicitarlas a todas por el Día Internacional de la Mujer y el mes que se celebra la herencia de mujeres de todo el mundo, de la historia y demás. Entonces quería aprovechar este momento para hablarles sobre mi experiencia como mujer. He tenido muchos sentimientos encontrados. Me he sentido inspirada para hablar honestamente y con el corazón en la mano sobre mi experiencia como mujer y todo lo que me ha tocado pasar en la vida. Para estar aquí enfrente de ustedes hoy y hablar con valor y con ovarios, como me gusta decir. Ayer fui al Museo de Brooklyn en Nueva York y fui a la exhibición de Frida Kahlo que se llama Las Aparencias Engañan. Y me fascinó mucho en muchas ocasiones estando ahí. En muchas ocasiones estando ahí me sentí muy, no sé, como con una emoción muy fuerte al ver sus prendas ahí, su ropa, su arte, su... Todo plasmado ahí en esa exhibición sobre Frida Kahlo y pues esta mujer sí estaba como muy avanzada para su tiempo. Y me encanta que me identifico mucho con ella porque tenía mucho valor y a pesar de todas las cosas que ella sufrió en su vida... De alguna forma u otra creaba arte. De todo lo malo creaba cosas hermosas y así soy yo. O sea, de todo lo que he vivido como mujer he podido crear cosas mágicas. Y eso es lo maravilloso. Creo que ser mujeres... O sea, a pesar de todo el dolor que cargamos, de todo... Esas cositas que callamos, podemos pararnos fuertes una y otra vez. Entonces, este... Disculpen si se me lengua la traga un poco porque me siento un poco nerviosa al hacer este video porque es... Aunque estoy muy genuina en mi canal, me he sentido muy vulnerable y las veces que he intentado hacer videos así... No sé... Por ejemplo, el que hice sobre ser madre soltera y cómo estaba pasando unas cositas ahí. Y pues, en ese video tuve que quitar los comentarios porque muchos hombres estaban atacándome y diciendo cosas incoherentes. Pero a la misma vez vi que muchos de ustedes se identificaban con eso. Entonces, siento que es necesario hablar y crear un espacio que sea... Que se sientan seguras y libres de hablar y contar sus historias. Y este es el espacio que quiero crear para Butterfly Dreams. Es un espacio para mujeres y a la vez que se sientan... Nos sintamos unidas. Nos sintamos en paz con nosotras mismas para hablar y sin juzgamiento de una a la otra. Simplemente sé que ser mujer no es fácil. Ser mujer... Es... Es pesado. Es pesado. O sea... Entonces, al ver la exposición de Frida Kahlo... Como que me movió algo en mí. Y... Y vi lo que... Lo apasionada que era ella. Para todo lo que hacía. De la forma que amaba. De la forma que creaba su arte. De la forma que enfrentaba las cosas. Tanto políticamente, socialmente. O sea... Ella era muy radical con sus ideas. Y yo me siento así. Y a la vez... Me siento como que no... No... No voy... Eh... Al son de... De lo que todo el mundo va. Sino que voy a la contraria. Entonces es un poco difícil. Y un poco solitario. Bueno... Eh... Me he sentido muy... Muy triste creo. Eh... Me siento... A la misma vez como que todo el mundo está en mis hombros. El peso de todo el mundo está en mis hombros. Y me siento... Muy... Mmm... Cansada. Física. Emocional. Y... Mentalmente. Me siento cansadísima. Siento que entre más... Descanso... Eh... No consigo ese descanso... Eh... Profundo. Porque... Tengo preocupaciones... Tanto financieras... Como... Eh... Mis hijos... Para mí mis hijos... Son una... Parte vital de mi vida. Mis hijos... Para mí son todo. Y... Cada uno... Tengo una hija de 14. Tengo una hija de 12. Mi hija de 14. Vive en un internado. Y... En... Es una escuela magnífica. Le está yendo muy bien de por sí. Pero... Al no tenerla cerca de mí... Me da como una cierta angustia. Aunque yo sé que está bien... Creo que cualquier padre... Pues le daría ese tipo de angustia. Tengo un hijo que va a cumplir 5 años. El domingo. Y... Cada uno tiene sus necesidades. Y... Y es difícil dividirme. Porque a la misma vez estoy emprendiendo. En un negocio. Y... Hay muchos detalles. Que hay que hacer. Que el website. Que Instagram. Que YouTube. Que una cosita. Que otra cosita. Carta de presentación. Que... Buscando un local. O sea... Tantas cosas que... Me hace difícil. Entre... El corre-corre. El día-a-día. La cena. Esto. El otro. Me siento como que hasta el tope. Y... No sé. Me siento como que... Mi cuerpo me pide descanso. Descanso emocional. Más que nada. Porque de verdad que estoy con una ansiedad. Que no... No consigo estar tranquila. Y... Pues... Mi vida ha sido... Pues... Que les... Que te digo. Ha sido como... He tenido muchos episodios de... De... De cosas traumáticas en mi vida. De niña sufrí abuso sexual. Y... Y... La verdad que es de valor hablar sobre esto. Porque... Eh... Muchas veces... Hasta la misma familia tapa estas cosas. Y lo permite. Entonces... Siento que al hablar sobre esto. Eh... Sembramos conciencia. Y vemos que no es correcto. Que no es normal. Y no es bueno seguir tapando. Tapando nombre. O... Eh... Buscar excusas sobre las acciones. De tal persona. Entonces... Si de niña. Yo fui abusada sexualmente. Y eso me trastornó mucho. El crec... El crecimiento. Creo que tenía como yo 10 años. Cuando... Eso empezó. Y... Era la pareja de mi mamá. Y... Ha sido muy traumático todo. Y ha tenido que ver mucho con... Con mi relación con mi mamá. Y ha causado mucho daño. Y creo que aún... Hay daño. Porque... Tengo muchas pesadillas. Sobre esa persona. Y... Y he tomado terapias. He hecho mil cosas. Pero... Creo que algo así nunca... Nunca... Pues deja de... De existir en uno. Por más que uno trate... De hacer ciertas cosas. Entonces creo que a raíz de eso también... Ha afectado también... Mis relaciones con... Con mis parejas. Eh... El tipo de hombre que... Que... Eh... Que traigo pues. Porque no sé otra manera de ponerlo. Pero... Eh... Terminan siendo... Personas manipuladoras. Que me quieren cortar las alas. Y... Y... Tienden... Ser ese el patrón. Y la verdad no quiero... Más eso en mi vida. Eh... Que más les puedo contar. También... Eh... Cuando llegué a cierta edad... Me enteré que... Que mi... Que mi padre de crianza... No era mi padre biológico. Eso... También me afectó mucho. En mi crecimiento. Y... Eh... En un momento tuve una pareja que también... Pues de cierta forma también... Abuso de mi hija. Y esas son cosas que... Nunca he hablado aquí... Así tan abiertamente. Pero siento que es necesario. Porque... Tengo un nudo en la garganta. Y siento que... Es necesario... Contar mi historia. Porque... Como siempre digo... Solo... Al sacar las cosas a la luz... Pueden sanar. Y quizás... Esto llegue a alguien... En el momento preciso. Empezar YouTube... Mi motivación fue... Eh... Llegar al corazón de alguien... Y quizás... Servir de inspiración... O de aliada... Algo que no... No he tenido yo en mi vida. O sea... Todo lo he tenido que hacer... Yo sola... Eh... Desde los... Dieciocho años... O diecisiete... A mí me acuerdo... He vivido sola... Y siempre la verdad... Me he sentido sola... Porque nunca he sentido... Esa fuente de apoyo... No he tenido la mejor relación... Con mi madre... Por equis... Oye razón... Y... Y aún todavía... Cuando pienso que ya... Las cosas han mejorado... Pues no... Y creo que nadie me ha causado más... Dolor... Más... Dolor en el corazón... Que mi propia madre... Y me cuesta mucho hablar sobre esto... Porque no sé si ella lo va a ver... Pero la verdad... Yo ya no puedo estar... En silencio... Y... Y... Yo sé que soy chiona... Pero la verdad que... Estas lágrimas necesitan caer... Porque es que... Y como siempre les digo... No hago estos videos... Para que... Me hagan una fiesta de... De... De pity party... Ni como le dicen en inglés... No sé ni como se dice en español... Pero bueno... Me entenderán... Eh... De verdad... De corazón les digo... Que es porque es necesario... Es necesario hablar de... Sobre... Sobre estas cosas... Y lo difícil que es ser mujer... O sea... Cargar con tantas cosas... En mis relaciones... De pareja... Cuantas veces no... No me engañaron... Me pegaron... Me... Me abusaron... No tanto físicamente... Sino emocionalmente... Que ha sido lo que más me ha marcado... Creo... Y... Pusieron... En el suelo... En el piso... Como... Como... Menos que una hormiga... Me he sentido... Y... Me ha costado mucho reconstruirme... Pero lo hermoso de ser mujer... Es que... Aunque me he quebrado... En mil fragmentos... Una y otra vez... Me he podido edificar a mí misma... Una y otra vez... Y no les digo que ha sido fácil... Ha sido muy... Muy difícil... Y aún todavía... Porque quedan secuelas... Y aún todavía... Pues... Sagan las heridas... Y... 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 Les contaba que en ese momento me siento muy... Muy... Muy cansada... Con todas las... Las responsabilidades de ser madre soltera... De ser mujer... De ser emprendedora... De ser... De ser... Entonces... No sé... Espero que eso... Les toque a alguien... Y como les digo... Este canal es... Un lugar... Que podemos hablar... Compartir... Sin juzgamiento... Y si alguien se atreve a decir algo negativo... O... De una... Lo bloqueo... No tengo tolerancia para tonterías... O incoherencias... No hay tolerancia para eso aquí... Menos... Falta de respeto... Aquí es un lugar... Sano... Abierto... Y... Somos aliadas... Más que nada... Entonces... Con eso las dejo... Y... Espero... Eh... Que no las... Haya sentir incómoda... Pero más bien... Que les de alas para volar libre... Que es siempre mi intención para este canal... Gracias por ver mi video... Y recuerda... Vuela libre mariposa... Gracias por ver el video...